¿Qué tal amigos? Una disculpa, son las 10 con 15, qué vaquetones, ya casi pensaban que no íbamos a entrar. Pues no, estamos ya iniciando conciencia planetaria y esta mañana tengo el gusto, así de plano, de presentarles a la co-conductora de los Jueves, una vieja amiga wicca, psicóloga, investigadora de tradiciones, que además tuvo su programa aquí en 2013, pues casi un año, ¿no Julia? Hace casi un año. No, que duró un año. No, duró un año. Duró un año completito y no estuviste acá más hasta hace, ¿qué? ¿Un año y medio? Más o menos. Un año más o menos. Más o menos, sí. ¿Cómo se llamaba? Perdón por mi alemán, pero es bastante alemán. Perdón, era Radio Pagana, Conexión con la Naturaleza primero. Sí. Y después, ya no me acuerdo, ya nos acordaremos seguramente, pero también tenía relación. Pues muchas gracias por aceptar este, esta invitación de acompañarme los jueves y platicar con los amigos, con las amigas que tienen siempre algo que contar, algo que decir, algo que compartir. Y pues estoy encantado. Y acabas de terminar la carrera de psicología, ¿verdad? Así es, terminé la carrera. Finalmente. Finalmente. Y ya estás en lo de la tesis, ¿no? Ya estoy en lo de la tesis, precisamente con terapias alternativas, que ya hablaremos. Eso está padrísimo para también darle a los amigos una perspectiva de qué es y qué no es la psicología. Ups. Porque se ha desvirtuado, yo diría, mucho. Ahora, cualquier sesión terapéutica puede ser psicología y no. No necesariamente. No necesariamente. Pero también la psicología está empezando a abarcar nuevos campos. Más humanísticos. Más humanísticos. Menos sistémicos. Menos sistémicos. Menos médicos. Menos médicos. Más energéticos. Sí. Hay cosas bastante interesantes que ya platicaremos, pero háblame un poquito más de nuestra invitada. Bueno, está con nosotros Lupita Lobo. Yo la conocí en un evento de Sergio Calderón que tuvo recién adrede de la alineación Sol Pleyades, que ocurre en mayo 19. Y ahí estaba sentadita y de repente estaba yo con la complicación de la cámara. Y dije, bueno, pues tú me filmas, ¿no? Entonces, lo que salió del video cuando yo le hago el reconocimiento público en un auditorio, había más de 100 personas a Sergio Calderón. De su trabajo, tú lo conoces, tú lo conoces, el investigador, mayólogo. Sí. Entonces aquí Lupita, muy ducha, que no sabía ni de cámara ni nada. Ya le dije cómo. Y lo hiciste muy bien, ¿eh? Por ser todo. Te dejamos, gracias. Entonces ya vas a decir, pues una lana, ¿no? Y ya se descuelgue con su coperacha de ese día. Y bueno, ella tiene un texto y tiene un mensaje que me parece interesante que compartamos esta mañana. Además de que tenemos eventos, tenemos Shikome, ya está listo este evento que ya lleva dos años, que reúne a diferentes expertos en tradiciones, etc. Y me parece muy importante que apoyemos este tipo de encuentros porque lo son. Son foros multidisciplinarios, espirituales, y se convierten en un rezo por la Tierra durante ocho, nueve horas y no para, ¿no? Es un foro, normalmente son foros públicos. En este caso es el Teatro Ángela Peralta, que está en Polanco. Es un teatro abierto maravilloso. Ah, me encanta. Hay que ir a ver. Esperemos que no llueva, por cierto. Bueno. Más que el forito, las bancas. Las bancas no. Las bancas no. Pero es un recinto bastante digno, muy lindo. Y va a haber en las mañanas del jueves 5, viernes 6, sábado 7, mi cumpleaños. Muchas gracias. Ah, felicidades. Ya llegará. Pueden mandar sus regalitos a las flores que se han visto. Ya pueden empezar. Ya pueden empezar. Claro. Todavía no es junio, pero bueno. Todavía no es junio, pero eso ya pueden ir empezando para que no se amontonen. Así es. Y va a haber peregrinaciones, va a haber ceremonias, va a haber danza, va a haber yoga. Va a ser en la mañana, dices, ¿no? Bueno, vamos a empezar con las ceremonias y las caminatas y las peregrinaciones desde las 10 de la mañana a unas 7 de la mañana a otras, dependiendo del lugar. Entonces no llueve. En la mañana no, pero por la tarde podría ser. Aunque Michelle Bouton, que es la co-creadora de este evento, que le mandamos un besito, por eso colocó gran parte de los programas en la mañana. Ojalá que ya sobre las 4 el agüita nos deje trabajar un par de horitas más, porque de que hay gente para compartir sobra, ¿eh? Y ya estamos viendo. Te mando al ratito, Mayri, en el Facebook, La Liga de Xicome, están colocando gráficos de los participantes. Entonces a discreción, al ratito que hablemos de él, nos vas pasando de los expertos. Bueno, ¿de qué va Lupita? ¿Qué es tu historia? ¿Cómo te inicias en esto? ¿Participas en alguna organización? ¿O eres solita, independiente? A ver, cuéntanos. Empecé solita para hacer este material. De hecho, recibí como la intuición de cómo acomodar, cómo juntar los recortes y luego irlos acomodando. Dando todo un mensaje de trascendencia, de cómo nos estamos autodestruyendo. De hecho, si lo vemos, nosotros somos parte del universo y tenemos los elementos. Además de que, al ser del universo, como las estrellas que tienen luz, así también nosotros tenemos luz. Sí. Pues es una interesante labor la que Lupita tiene, puesto que ella ha asumido este compromiso de dar a conocer este mensaje, que a todos nos hace bien. Por supuesto. Y pues es un mensaje de las tradiciones originarias, ¿no? No solamente de México, sino de todo el planeta. Así es. Preservar la vida, el equilibrio, los ecosistemas, la madre, lo femenino. Cuéntanos por qué. Si yo te preguntaba, ¿por qué haces esto? Porque lo que quería hacer y lo necesitaba que hacer. Como que vine a hacer esto. Veniste a hacer esto. Esta es tu razón de ser aquí, en este momento. Así es. Esto habla de cómo nos encontramos con nosotros mismos y cómo podemos… o sea, se marca todo un panorama. Primero somos seres de luz y después viene la violencia, viene la conquista de México. Entonces, toda esa armonía que había en el México antes de que llegaran los adoradores de Trescal Tipocat, había armonía y amor. Pero todo eso se fue perdiendo por los intereses y por la política, por el poder de los que querían manejar el mundo. Entonces, el chiste es que ahora a nivel individual se tiene uno que recuperar y es de lo que habla este material. en donde el mismo ser estaba… bueno, hablo de una princesa, es la Princesa México, de nuestra esencia. Y ella es la que protagoniza este material, por llamarlo de alguna forma. Es la… Les Trescal Tipocat,